Muy buenas noches, saludos para toda la República Dominicana. Nuestro saludo para el público que nos sintoniza fuera del territorio a través de entelevisión.com o a través de las diferentes opciones para vernos, sobre todo en el territorio de los Estados Unidos. Estamos transmitiendo aquí para el canal 31, 1031 del sistema de televisión de cable. En el caso de Claro, en el canal 33 de Altiz, en el canal 33 de Aster, en el canal 9 de Colorvisión y obviamente a través de EN Televisión, lo que tienes que ver. Pues, este proceso, yo soy Daniel Cántara, 31 de marzo, año 2019, último día del mes de marzo. Todavía, hasta el último día del mes de marzo, he leído, he visto programas, he escuchado radio y me sorprende la cantidad de personas, incluso una de las historias que veremos hoy en el desarrollo del programa, recordando que el presidente no ha hablado y que marzo ha terminado. Marzo termina hoy, a las 12 de la medianoche, 31 de marzo. Pero, yo recuerdo que el presidente de la república decía, puede ser en marzo o puede ser en julio. Yo hablaré después de que el partido de la liberación dominicana se pronuncie. Y yo tengo mi decisión tomada. El presidente Danilo Medina, ciertamente, en aquella entrevista que se hizo, se ha hecho muy famoso a partir de los planteamientos tan trascendentes que el presidente hizo y que sugería haría en el futuro, esa entrevista con Yagna Tavares, ha sido un punto de referencia y ha sido un elemento fundamental para toda suerte de conjeturas sobre si el presidente Medina se va a presentar como candidato o si el presidente Medina en los próximos días anuncia que se irá a su casa tranquilo y que va a terminar su periodo que está pautado para terminar el 16 de agosto del año 2020. Es decir, que eso que el presidente dijo no está fuera de tiempo, se está cumpliendo. Puede ser en marzo, puede ser en julio. Hay ya unos plazos legales que establece la nueva ley electoral, la ley 33-18, a la que tiene que acogerse el partido de la liberación dominicana y todas las organizaciones del sistema político de la República Dominicana con respecto al tema de modalidad y plazo para escoger candidaturas, ya sea a la presidencia de la República, a las alcaldías, a las senadurías y diputaciones, a las regidurías, a los diputados de ultramar, a los diputados nacionales también. Entonces, ese procedimiento de ley debe agotarse en el tiempo. Todavía el PLD está a tiempo, el 6 de octubre es la fecha que ha marcado la Junta Central Electoral para el tema de la escogencia de candidatura. Previamente habrá que inscribirse, previamente los partidos políticos harán su proceso de promoción y en el caso del PLD y de otras organizaciones, pues entonces el PLD hará lo que le corresponde hacer para preseleccionar a las figuras que van a correr como aspirante a la candidatura presidencial y luego se baja ese listado con los precandidatos y ya se formaliza. En el caso del PRD ha sorprendido, a propósito de escogencia de candidatura presidencial, ha sorprendido a muchos, no a mí, que lo advertí hace meses. Hace meses dije que el Partido Revolucionario Dominicano no iba a llevar candidatos. El Partido Revolucionario Dominicano había decidido ir con primarias abiertas a escoger el candidato presidencial únicamente. Ellos escogían el método de primarias abiertas solo para escoger el candidato a la presidencia de la República y yo decía que era un absurdo porque primarias abiertas era primaria que podía votar todo el mundo para escoger el candidato del PRD, un partido que se ha disminuido tanto y que en ese esquema quien es hoy el presidente del partido no tenía ninguna posibilidad de ser candidato a la presidencia de la República, Miguel Vargas, porque su nivel de popularidad política no es tan importante o tan apreciado como para que él pueda correr como aspirante a la candidatura y ganar la candidatura. Esto a pesar de que Miguel Vargas ha tenido una valoración excelente o extraordinaria por el papel que ha venido desempeñando como ministro de Relaciones Exteriores de la República Dominicana, que eso es otra cosa. El PRD decidió eso y a propósito de eso que decidió el PRD, quiero, para no irme muy lejos, pedirle al director que me ubique un fragmento de unas declaraciones que dio en el día de hoy Tony Peña Guava, secretario general del Partido Revolucionario Dominicano, según las cuales el PRD está en el propósito de apoyar la reelección del presidente Medina. Y digo yo ahora, eso no es nada nuevo. Yo había dicho que el presidente Medina estaba en lo de la reelección y que quería que le llevaran como candidato a la presidencia no solo el PLD, sino el partido reformista, y eso parece que está muy avanzado, y también el Partido Revolucionario Dominicano. Ya hoy Tony Peña Guava, que dio una conferencia de prensa en su casa, anunció en la conferencia de prensa un plan según el cual el presidente de la organización, Miguel Vargas Maldonado, está activando en la dirección de que el PRD lleve como candidato presidencial en las elecciones próximas al actual presidente de la República, Danilo Medina. Más adelante del programa vamos a compartir con ustedes esta información de Tony Peña Guava, una conferencia de prensa que dio en su casa esta tarde, alrededor de las 4 de la tarde, en el sector de Arroyo Hondo. Ahora vamos a ver un resumen con las principales informaciones internacionales que se han producido hasta este momento. La crisis política que afecta a Inglaterra llegó esta semana a un punto de no retorno, luego que el Parlamento rechazara por tercera ocasión la votación del acuerdo Brexit, dejando a la primer ministra Theresa May sin opciones, salvo que decida volver a someterlo a votación con el compromiso de celebrar un segundo referéndum. Lo sucedido en Londres motivó al Consejo de la Unión Europea a convocar a una cumbre extraordinaria para el día 10 de abril a los fines de conocer el rechazo del Parlamento Inglés al Brexit. En Ciudad del Vaticano, el Papa Francisco dio a conocer una serie de normas y medidas para prevenir y combatir el abuso sexual a menores y en sentido general contra la pederastia clerical. Entre las medidas se incluye la ampliación de la prescripción de los delitos a 20 años o la obligación de denunciar si se conoce en caso de violación física o psicológica, abandono o negligencia. Esta nueva normativa se aplicará a todos los embajadores del Vaticano, a la curia y a todo el personal diplomático en la Santa Sede en el exterior. En Venezuela, la crisis política siguió esta semana su progresivo deterioro en los servicios luego que se produjera un nuevo apagón en Caracas y las principales ciudades donde este sábado miles se lanzaron a las calles a protestar. Mientras, los opositores acusaron al gobierno y los chavistas al imperialismo y a los dirigentes de la oposición. Previo al más reciente apagón, el contralor venezolano informó que el autoproclamado presidente interino Juan Guaidó fue inhabilitado para ejercer cargos públicos durante 15 años. Este domingo, el líder opositor Guaidó, que desconoce la medida a la contraloría para inhibirlo, se dirigió a la ciudadanía de Caracas tras convocar una manifestación contra la falta de servicios públicos. En Washington, la Casa Blanca defendió este domingo la decisión estadounidense de suprimir las ayudas financieras a tres países de América Central, pidiéndoles que hagan más para impedir que los inmigrantes entren a Estados Unidos. El presidente Donald Trump ha hecho de la lucha contra la inmigración ilegal procedente de América Central una prioridad, prometiendo construir un muro en la frontera mexicana que todavía está tratando de financiar. En estos últimos días, el presidente endureció el tono, acusando a México de no hacer nada y reavivó sus amenazas de cerrar la frontera en los próximos días. También arremetió contra los países del llamado Triángulo del Norte, Honduras, Guatemala y El Salvador, desde donde salen muchos inmigrantes que escapan de la miseria y de la violencia. Este domingo fue electa presidenta de Eslovaquia, la abogada ecologista Susana Caputova, que se convierte en la primera mujer que accede a la jefatura del Estado en el pequeño país comunista, miembro de la Unión Europea y de la OTAN desde el año 2004. Caputova se impuso con el 58% al diplomático Marcos Ceboffi, vicepresidente de la Comisión Europea, quien compitió como independentista, pero apoyado por el gobernal Partido Socialdemócrata. En Sao Paulo, Brasil, las Fuerzas Armadas, con la bendición del presidente Jair Bolsonaro, rindieron homenaje al golpe de Estado militar de 1964, que condujo a una dictadura de dos décadas. Las celebraciones estuvieron prohibidas durante ocho años. El presidente Bolsonaro está de viaje en el exterior, agota una visita oficial de tres días a Israel. Previamente, el viernes, programó un evento en el Palacio Presidencial para conmemorar el aniversario con los mejores militares. En Francia, el movimiento Chalecos Amarillos escenificó nuevas protestas este fin de semana en apoyo a una activista que resultó herida en una confrontación con la policía la semana pasada y para demostrar que siguen resistiéndose a las políticas económicas del gobierno. Los manifestantes no se desalentaron por la prohibición policial de protestas ni por las personas que han resultado lesionadas en 20 semanas de protestas y salieron a marchar para presionar al presidente Emmanuel Macron para que haga más por la golpeada clase trabajadora de Francia o que simplemente renuncie. Bueno, pues, ahora vamos a ver, para no irnos muy lejos, las declaraciones que le citaba de hace algunos, de esta tarde, a las cuatro de la tarde, del secretario general del Partido Revolucionario Dominicano, Tony Peña Guava, anunciando, reiterando su disposición de buscar la candidatura presidencial por el PRD y hablando del supuesto plan del presidente del partido para incorporarse a los planes de la reelección del presidente Danilo Medina. El hecho de retirar al Partido Revolucionario Dominicano de las primarias abiertas era por dos cosas. Primero porque sabían que Tony Peña iba a ganar la primaria mucho a Chile. Las bases del partido en un 80 o 90% están con nuestra candidatura. Y yo me convertí en un estorbo para una nueva alianza electoral entre el PLD y el PRD. Y segundo, que los aspectos reeleccionistas están todos los fines de semana en todas las provincias del país. Visitan dos provincias todas las semanas iniciando ese proceso. Yo no creo que después, de tanto esfuerzo, de tantos recursos económicos, sea para echar para atrás. Lamentablemente, el país va a un despeñadero institucional y mi partido va a cometer un error que puede destruir su existencia como partido político mayoritario de la República Dominicana. Bueno, esas son las declaraciones a las que hacíamos referencia. Ahora vamos a irnos con un informe de meteorología. Usted sabe que ha estado cayendo agua en buena parte del país en las últimas horas. Después tenemos un reporte con Lencia Alcántara que está en este instante con el predictor Wanner Rivera. Adelante, Lencia. Así es, muchas gracias y buenas noches. Nos encontramos en la Oficina Nacional de Meteorología acompañada del predictor del tiempo Wanner Rivera. Quiero hablar de las condiciones para lo que resta de este domingo y el inicio de la semana laboral. Muy buenas noches, Wanner. Sí, buenas noches. Durante el transcurso de la noche continuarán ocurriendo aguaceros dispersos que pueden ser moderados en puntos aislados de las regiones noreste, sureste, la cordillera central y la zona fronteriza. Esto se debe al viento del este-noreste que está aportando al territorio dominicano humedad vinculada a la vaguada que está entre el canal del viento y la porción oriental de nuestro país. Para mañana, pues esperamos que disminuyan lo que es la frecuencia e intensidad de las precipitaciones y en virtud de eso, la Oficina Nacional de Meteorología durante esta tarde ha descontinuado las alertas meteorológicas que tenía en varias provincias. Entonces, para mañana estará predominando un viento del este-noreste que seguirá aportando algo de humedad y esa humedad se va a reflejar en horas de la tarde donde vamos a observar un cielo con ligeros incrementos y ocurrirán algunos, perdón, chubascos dispersos hacia la región noreste la llanura costera del Caribe y la cordillera central. El resto del país tendrá un cielo de nubosidad dispersas y algunas precipitaciones pero aisladas. Existen entonces condiciones favorables para la navegación en cuanto a las embarcaciones en las condiciones marítimas y las temperaturas frescas y agradables estarán durante esta noche y primeras horas de la mañana. Gracias. Andrés, muchísimas gracias. Esas son las condiciones del tiempo hasta el momento. Yo paso con ustedes al set de noticias. Bueno, vamos a una pausa comercial. Regresamos en breve.